Por favor. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como cada lunes vamos a ver que cositas van a desaparecer de juego y que cositas van a llegar desde la versión japonesa. He de mencionar que la semana que viene va a estar un poco falta de novedades, al menos para la versión global, obviamente. Porque para la versión japonesa ya sabemos que vamos a tener ese nuevo Blazing Festival, lo cual quiere decir que vamos a saber por fin que hace esa nueva Hinata. Y también tendremos ese nuevo Super Impact de Neji, además de ver si sale algo más, vaya. Pero bueno, vamos al lío, vamos a empezar y como siempre empezamos hablando de lo más importante. Se acaba la 5K League en la cual estamos peleando por conseguir a esa Tsunade. Y bueno, actualmente estoy en una posición que me gusta, 2200, pero obviamente voy a tener que darle caña para asegurarla. Sabéis que mi objetivo normalmente en estas 5K League es el de quedarme entre los 2500 primeros porque te garantizas un total de 30 perlazas, que está bastante bien. Y es que si quedas entre la posición anterior, quedarte entre los 2500 y los 5000 primeros, sí, te das un AD pero solo te da 10 perditas. Así que todos los que podáis pelear un poquito más, de verdad que no son tantas partidas las que tenéis que ganar para entrar en el ranking 2500, aprovechadlo. Todos los que podáis hacerlo, hacedlo. Y no seáis vagos porque de verdad merece la pena, son 20 perlas de diferencia. Son 4 singles que es prácticamente medio multi, sobre todo teniendo en cuenta que los primeros multis de cada banner son siempre de 40 o incluso de 30 en algunos casos. Así que de verdad, pelead por esta Tsunade, pelead por el ranking porque de verdad merece la pena. Luego cuando lleguen los banestochos, de verdad que os lo agradeceréis a vosotros mismos, a vuestro yo del pasado. Pero bueno, se acaba esta FaceK League. Recordad que tanto para el tema de login y para el tema de ahora que se cierren los eventos y todo lo demás, tenéis que tener en cuenta que es una hora menos. Normalmente a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana los mantenimientos y ahora son a las 4 de la tarde los login. Repito, esto para la gente que ayuda en España. Y a las 4 de la mañana los mantenimientos, tenedlo en cuenta porque todo ha pasado a una hora antes. Pero bueno, simplemente eso, sobre todo para que la gente esté al tanto, que imagino que ya muchos de vosotros lo estaréis, de que bueno, tenéis que terminar las diarias antes de las 4 en lugar de antes de las 5. Si antes teníais ese ratito de 4 a 5 para hacer las diarias, ahora tenéis que hacerlas antes, buscar en cualquier otro momento un ratito para hacerlas porque no hay más tiempo. A las 4 hay corte de hora y a las 4 de la mañana habrá mantenimiento para que mañana entren las cositas nuevas. Pero bueno, se acaba esta 5K League, como siempre parece ser que están añadiendo cada 5K League a nuevos usuarios, a nuevos usuarios, nuevos slots para que la gente vaya entrando. Y también mencionar, repito, por si alguien no se ha enterado, que el Naruto se va a poder conseguir sí o sí, que os he enseñado cómo se consigue la Tsunade. Pero como veis, todos los que hayáis jugado una partida en esta 5K League vais a conseguir al Naruto. Yo lo utilizaré como dupe para el mío, así que nice, un Acquisition Stone que me ahorro. Me alegro de no haberle dado Acquisition Stones al Naruto porque bueno, me daría bastante rabia ahora encontrarme con un dupe de este estilo. Pero bueno, hay mucha gente que está hablando sobre el tema de que vayan a dar más personajes de 5K League. Yo pienso que no lo van a hacer, ¿vale? Aunque bueno, ya sabéis que estos hacen lo que quieren y es posible que acabe ocurriendo. Pero personalmente pienso que no lo van a hacer, ya veremos. El tema de los eventos, los eventos que desaparecen. Tendremos una semanita más el evento Emergency Mission de Naruto. Que recordad, para el Phantom Castle que entra mañana está boosteado. Y también os aconsejo, bueno, también no, os aconsejo que a todos los que hayáis conseguido al Naruto Samurai, en lugar de poner a este Naruto para el Phantom Castle, pongáis al Naruto Samurai. Porque si utilizáis a este Naruto vais a conseguir 1,5 por los puntos que conseguís normalmente. Mientras que si usáis al Naruto Samurai vais a conseguir 2 por los puntos que conseguís habitualmente. De nuevo esto es algo que no me gusta, que un personaje de Summon te dé más posibilidad para rankear más alto. Es algo que no me gusta absolutamente nada. Pero de nuevo es un Phantom Castle, es la primera vez que lo hacen y espero que no lo vuelvan a hacer. Y que no sé, no sé por qué lo han hecho, pero de nuevo, no creo que se convierta en una temática habitual. O al menos eso espero de nuevo. No me gustaría que esto se volviese a repetir. Pero bueno, los que no tengáis al Naruto Samurai, utilizad este Naruto en vuestros equipos del Phantom Castle. Es muy sencillito, simplemente ponerlo al final, no tiene ni siquiera que toquetearos la estrategia. Pero obviamente pues tenéis que utilizarlo. Vais a estar en desventaja respecto a la gente que tenga el Naruto Samurai, pero vais a llegar sin ningún tipo de problema al piso número 100. Y vais a poder pelear por un ranking más que útil, más que bueno. No os preocupéis por ello, vaya. También desaparecerán los eventos, bueno, desaparecerán los eventos Impact de este Kabuto y de Obito y de Hashirama. Y las Emergency Mission de Orochimaru, Yugo, Kimmaru y Ukon y Sakon. Que es bueno, estas Emergency Mission. He estado farmeando la de Orochimaru porque no tenía nada mejor que hacer con mi estamina. Y así de paso terminaba las misiones de Emergency Mission que sabéis que están... Bueno, que de hecho aún no las he terminado. Las misiones de Emergency Mission que sabéis que están en las Ninja Trials, aquí en las Limited Ninja Trials. Que aún me faltan unas cuantas Emergency Mission que hacer, pero bueno, tengo dos días. Las haré sin ningún tipo de duda porque renta siempre ir completando estas misiones. Para tener cuantos más cristales de estos, mejor. Porque de verdad que acaban escaseando bastante. Sobre todo si no los farmeáis de la tienda del PvP y de la tienda del Ninja Road. Pero bueno, también que hay que tener en cuenta. Pues que se van un par de banners. Se van los banners de PvP. Se va el banner de las chicas de Limit Drake. De Ino y de Sakura. Que bueno, ya de este no he hecho análisis de banner porque me parece una completa supidez. Porque no sé, no tienen mucho misterio. Son cuatro steps. En uno de ellos tenemos un Raytap para uno, según tengo entendido. Vamos a ver de un segundito. A ver. Pero bueno, es que veo una completa estupidez de hacer análisis de banners de un banner de este estilo. Aquí tenemos un primer Multi por 30 que no te asegura nada. Un segundo Multi es un Raytap. Vale, sí. El típico banner de Limit Drake. Un segundo Multi es un Raytap de las unidades Featured. Luego el siguiente es un Raytap también. Increase rate for Limit Drake. Sí, también es un Raytap. Y aparte te da un cristal de estos de seis estrellas para hacer Limit Drake. De los cuales os estaba hablando que podemos conseguir las propias misiones limitadas. Y por último, una de las dos personajes, una de las dos cartas estas. O Ino o Sakura te lo garantizarían. De nuevo no me parecen dos cartas como para invertir perlas en ellas. Nunca fueron meta. Y no fue la única que se utilizó en su día de forma estable. Pero aún así yo no creo que sean buenas cartas para utilizar en un futuro. Aunque quién sabe, igual me sorprende ahora que han recibido Limit Drake. Que la Ino sea extremadamente buena o incluso que la Sakura sea útil. Pero personalmente a mí no me lo parecen. Con lo cual veo bastante absurdo el hecho de hacer análisis de banner de un banner de este estilo. Y más en particular porque son steps muy sencillitos. Y luego tendríamos por aquí el banner de Kabuto que también desaparecerá. Que también tuvisteis análisis de este banner. Pero vamos a tener hasta el día 5 de noviembre. Tanto el banner de los Uchiha. De este sí que voy a hacer análisis de banner. Y también el banner de Naruto Samurai que sabéis que iba a terminar el martes anterior. Pero lo han decidido aumentar para yo qué sé. Si la gente lo quiere utilizar o si quiere seguir sumoneando en él. Porque la verdad es que es una carta que está muy chula. Y repito, nunca se sabe cuándo van a volver banners de este estilo. Yo personalmente recomiendo sumonear en él. Incluso si no tienes una cuenta muy decente. Es una muy buena carta la verdad. Y en su banner están cartas como Hashirama Samurai y Madara Samurai. Y Sakura Samurai que son todos muy buenos. Todos son muy buenos excepto Karin. Y de verdad merece la pena sumonear por este narutín. Pero bueno, como mencionaba. Haremos análisis de banner de este banner de aquí. Y hoy tiraremos el último multi gratis. Ya no va a haber más multi gratis. Como veis, hasta el día 29 a las 4 de la tarde. Pero no va a haber. O sea, ya no va a haber ningún tipo de banner más. Así que, olvidaos de esto. Por desgracia, ya vamos a tener más multi gratis. Ya veremos cuándo vuelven. Imagino que para fin de año. Para la celebración del fin de año y de Navidad. Tendremos más multi gratis. Y aparte, pues también tenemos el single gratuito. Dorado, garantizado. De los 14 días de single gratuito. Que de verdad, no os olvidéis de hacerlo. Porque cada 14 días te regalan un dorado. Y así, por defecto, también. Entre cada día también te puede salir algún doradito. Siempre tienes el típico rate de que te salga algún doradito. A ver qué nos sale hoy. De nuevo, siempre voy buscando ciertas cartas. Sobre todo Blazing Bass. Y que sean o nuevas o dupes útiles. Así que ya veremos hoy si tenemos suerte. Que venga una semana malísima gente. Así que nada, para la semana que viene. Recordad, dentro del Phantom Castle. Lo más importante, repito, insisto. Utilizad a Naruto Samurai. Si es que podéis en vuestros equipos. Y si no, al Naruto de la Merchancy Mission. Y aparte de eso. Recordad que, bueno, para la versión japonesa. Pues pintan cosas bastante interesantes. Como el nuevo Blazing Festival. Que, insisto. Mark my words. Guarden tweet. Si esa Hinata resulta ser Body. Y resulta ser el Body. Que hace que... Tengamos 750 de ataque extra. En el elemento Body. Como field skill. Voy a sumorear en esa Hinata. Si no, no lo voy a hacer. Pero bueno. Tiene pintarse una carta muy bonita. Mañana veremos más sobre ella. Pero bueno. La semana que viene tendremos los... En la versión global, repito. Aparte del Phantom Castle. Tendremos el Impact normal y Hard Mode de Obito. Además del Impact de Danzo. Y también las Merchancy Mission de Pakura. Edo Sasori. Que es una carta bastante decente. Para ser de Merchancy Mission. Ameyuri Ringo. Y Jinin Akebino. Y ahora sí que sí. No me voy a enrollar más. Vamos a hablar de caña gente. Tengo ganas de sumoneacionar. Así que vamos directamente con mi cuenta japonesa. Ya sabéis siempre. Prioridad para la cuenta japonesa. Aunque no me está saliendo muy bien. El hecho de sumonear de este modo. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos allá. Espero que hayas tenido muchísima suerte. Sé que hay mucha gente que ha tenido mucha, mucha, muchísima suerte. Pero yo este... De verdad. O sea. No sé si os habré puesto un clip al principio del vídeo de... De lo que pasó en el directo de ayer. Pero fue un completo desastre. De verdad. Tiré los multis de látice de mis tres cuentas. Como siempre. Y en mi cuenta principal me salieron tres dorados. Repito. Si yo eso lo habré puesto. Pero es que me salieron tres dorados. Y los tres. Los tres. Fueron fakes. Llevo una semana asquerosa. Literalmente. En seis multis gratis. Un único dorado. Útil. Que fue el dupe del Kakashi Susano. Que me salió el tercero... Segundo o tercer día. Así que ya veremos si hoy tenemos algo de suerte. En la cuenta japonesa. Un Blazing Festival. Ya sabéis que mi cuenta japonesa. Me da bastante igual. Y por eso. Por algún motivo. Parece tratarme bien. Pero bueno. Vamos allá. Vamos con mi cuenta secundaria. Con la cuenta de Kozoshon. Y bueno. A ver si también se portan bien con Kozoshon. Porque también ha tenido bastante. Bastante mala suerte. Pero bueno. Vamos a tener que borrar antes. No pasa absolutamente nada. Vamos a buscar por aquí. Algún personaje skill que borrar. De hecho. Con estos son más que suficientes. Vamos para allá. Borramos. Borramos. Tenemos unos cuantos Bakis. Unos cuantos Mizukis. Y un Kidomaru. Que por cierto. Ese Kidomaru me han mencionado. Que es increíblemente rápido. Para la Fight Kage League. En esta. Con el bufo de velocidad. Skill. Pero bueno. Como curiosidad. Sin más. Vamos allá. Vamos con el multi. De la cuenta de Kozoshon. Y bueno. Sobre todo. Tengo miedo. Por el que tengo entre las manos. Gente. Es que no. No me gusta. Esta Fight Kage League. La he jugado completamente en el teléfono. Ya sabéis que no suelo jugar PvP en el teléfono. Porque de nuevo. Crasea. Funciona mal. Y es algo bastante molesto. Pero esta Fight Kage League. La he jugado al completo en el teléfono. Y he de decir que me he craseado. Nueve veces. De todas las partidas que he jugado. No es que sean muchas. De nuevo. No debería crasear ninguna. Y sabéis que siguen pendientes de solucionarlo. Y eso es algo que a mí. Por lo menos me hace algo feliz. Así que nada. Vamos allá. Vamos con Kozoshon. A ver si tenemos una carta nueva. Tenemos carta nueva en Kozoshon. Y es un maravilloso Fake Gold. Tengo miedo. Tengo bastante. Bastante miedo. Porque solo queda mi cuenta principal. Vamos a tirar primero el single gratuito. Vamos a ver si podemos. De aquí ya por lo menos. Irnos medianamente contentos. Porque de verdad. Menuda semanita. Con que salga aquí un doradito interesante. Sería feliz. Pero obviamente. De nuevo. Sigo buscando algún dupe interesante. Alguna carta nueva. De este banner de multis gratis. De Blazing Festival. Porque menudo. Completo. Desastre. Sakura no quiere aparecer nunca. Parece ser. Por lo menos tenemos un doradito. Bueno. Tenemos obviamente el doradito garantizado. Y tenemos al Raikage. Que no me sirve para absolutamente nada. Que de hecho. Creo que lo tengo ya con 90 de suerte. O algo por el estilo. Y bueno. Ya no lo puedo retrasar más. Vamos a por el multi de hoy. Último multis gratis. De esta semanita de multis gratis. Tenemos a Soska de primeras. Vamos a ver si tenemos suerte. Y aparece Sakura. Y sobre todo. Pues a ver si aparece algún que otro doradito extra. Yo ya estoy con el corazón en un puño. De verdad. No. Estoy sufriendo por en cualquier momento que no aparezca. Tenemos doradito garantizado. Por lo menos. Y lo importante ahora. Que no sea fake gold. Ayer me salieron tres Blazing. Por favor. Pórtate bien. Si el karma actuase. Yo creo que hoy tendría que tener. Al menos una carta nueva. Tenemos un solo dorado. Lástima. Pero por favor. Que sea un dupe útil. Una carta nueva. Me lo merezco. De verdad. Después de esta semana. Yo creo que me lo merezco. Así que. Vamos allá. Vamos al lío. Se abren unos cuantos platitas. Y tenemos. Es un Blazing Festival. Es un Blazing Festival. Ha llegado el momento. Hacerme mi siguiente Naruto Six Path. Ha llegado el momento. Ha llegado el día. ¿Dónde os enseño cómo está la cosa por aquí? Ha llegado el día. Pero bueno. Tengo por aquí al Raikage. Que este lo tengo full dupe desde hace medio año. 80 de suerte. Dentro de un Raikage más. Lo tendré Ultimate. Cuando le quiera hacer Limit Break. Porque es una carta totalmente inútil. A mi parecer. Y tengo ya. ¿Cuántos Naruto Six Path? Tengo tres. Tengo tres muertos del asco. Pues nada. Me haré el siguiente. ¿Qué le voy a hacer? Es lo que hay. Ha sido una semana desastrosa. Para mí. No sé para vosotros. De nuevo. Sé que hay mucha gente a la que he leído genial. Y me alegro muchísimo. Pero bueno. Espero tener más suerte la próxima vez. Supongo que me lo merecía. Después del aniversario tan bueno que he tenido. Pero uff. ¿Tanto? No sé yo. Nada más gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya servido. Mañana. Entremos vídeo con un montón de novedades. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.